En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del miércoles 15 de septiembre de 2021. Celebramos en este día la bienaventurada Virgen María, Virgen de los Dolores, Nuestra Señora de los Dolores. Nos presenta, mis queridos hermanos y hermanas, la liturgia en este día, la carta a los hebreos en el capítulo 5, versos 7 al 9, el Salmo 30, salva a mi Señor por tu misericordia, y el Santo Evangelio de San Juan en el capítulo 19, versos 25 al 27. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaba su madre, la hermana de su madre María, María la de Cleofaz y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre, y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo, luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Amado hermano y hermana, en este texto de la liturgia del día de hoy, cuando celebramos a la bienaventurada Virgen, Nuestra Señora de los Dolores. Junto a la cruz de Jesús, en el momento de la crucifixión, estaba María su madre, María la de Cleofaz y María Magdalena, tres María. Y estando allí, cerca, Jesús, ahí estaba también Juan, el discípulo amado. Y le dice Jesús a María, mujer, he ahí a tu hijo, y luego dice al discípulo, hijo, he ahí a tu madre. Y desde ese momento, nos dice el texto del Evangelio de San Juan, que el discípulo la recibió en su casa. Hermanos, nosotros también podemos habitar esa misma casa que Jesús está dando a María y a su hijo Juan, a su discípulo querido. Nosotros también podemos permanecer y pertenecer a ese lugar. Y por eso le pedimos a Dios Todopoderoso, para que sea Él el que nos dé a nosotros la grasa de poder estar junto a Él, de permanecer con Él. Que el Dios de la vida, el Dios de la salvación, nos acompañe hoy, mañana y siempre, todos los días de nuestra vida. Que nosotros sepamos caminar siempre al encuentro con Él. Y que podamos estar siempre dispuestos al seguimiento sur, para que, a ejemplo de María, seamos fieles testigos de la verdad que es Cristo Jesús. Y al ser fieles testigos de la verdad que es Cristo Jesús, podamos nosotros encontrar la plenitud de la vida, hoy, mañana y siempre, todos los días de nuestra vida. Que Dios Todopoderoso, por intercesión de nuestra Señora, la Virgen de los Dolores, se dile, dar salud corporal y espiritual a todos los que se han encomendado a nuestra oración. A todos los hermanos enfermos, Señor, sánalos. Y te pido, Padre, de bondad y misericordia, que a todos nosotros, a los que en este día Tú les estás regalando un año más de vida, los bendiga, los acompañe, los proteca y los libre de todo mal y peligro. Y a todos los que hemos seguido en línea tu Sagrada Palabra, bendícenos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones. Hasta pronto.